¿No puedes jugar boxeo? Es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Permíteme de tres preguntas. Aquí está mi querido José. Saludos, saludos para toda la raza. Muchas gracias por su apoyo. Padre, una noche muy complicada con el rayo, me parece, en mi opinión, pero tú corrígeme. Que la parada no es sobre todo por el bienestar del peñado. Claro, mira, nosotros estamos muy contentos. Hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Y excusas, el otro muchacho fue mejor. Hoy vamos a ver cómo regresa el rayo. Ojalá esto lo ayude para enfocarse más y venir más fuerte. ¿Pudiste ver la actuación del pitbull? Sí, no, no, claro, claro. Yo siempre he dicho que el pitbull es un peleador fuerte, un peleador difícil, buenísimo y se vio espectacular. Compadre, siempre que declaras algo sobre Canelo, le da la vuelta al mundo y estuvo fuerte la declaración. Bueno, Canelo estaba junto a mí y dijo, no, yo, mexicanos, por lo pronto no, quiero que me repitas o me reiteren las declaraciones. Que yo no, yo lo che, pero prefiero que tú me las digas. No, 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 claro, pues la mera verdad, yo lo único que siempre he dicho que Canelo es para mí, todavía sigue siendo libre por libre el mejor. Y yo creo que todos los campeones que son mejores, siempre van a venir peleadores que malos o buenos tienen que darles las oportunidades, si se la merecen. Pero yo creo que nosotros ojalá no caigamos en esa misma rueda que algún día si alguien me mira por ahí, que me dé un cachetadón. Si empezamos a decir que nomás vamos a pelear a puros afroamericanos o a los campeones le pelean a todo el mundo. Aquí no hay nacionalidades y hay que demostrar lo que tenemos. Y mientras seas campeón tienes que pelearle a los que se merezcan pelear. Nosotros peleamos por la eliminatoria del WVC. Peleamos por el Lindstrom también, el interino del WVC. Y pues ahora dice que no quiere pelear con mexicanos. Si gana el Zurdo Ramírez también no quiere pelear. Yo creo que eso falta de respeto para el boxeo. Y esa es mi opinión, pero yo sigo pensando que Canelo libre por libre el mejor y nada de eso. Finalmente compadre, agradecido tu tiempo porque sé que estás con la familia a punto de salir. ¿Cómo está el estado de salud, el estado físico del Rayo Valenzuela? Como te digo, no está muy bien, gracias a Dios, pararon la pelea bien. Yo no sé, no fue su noche. Como te digo, estamos contentos todavía que está bien. Así es el boxeo, te despues a poco y puedes acabar así, un acto, ¿no? Entonces creo que está joven, tiene 23 años y pues no, vamos a seguir entrenando duro. Esto no es el fin, está muy joven y pues echarle para adelante, ¿no? Valoro tu tiempo y tus palabras, compadre. Gracias, muchas gracias. Un saludo por todas las gracias. José Benavides con nosotros. Gracias, mi hermanito. Gracias, mi hermanito. Muy bien, pues nosotros seguimos aquí en el recorrido. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Suscríbete a nuestro canal!